¿Trae algo cancion? Si, 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 si guacho que no se corte Tranquilo, tranquilo, tranquilo muchachos, tranquilo, no se desesperen, tranquilo Agarrame, 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 tranquilo muchachos, no se desesperen muchachos Ahí esta, ahí esta, ahí esta Que onda, que onda la banda guacho Bienvenidos a un video mas, a una aventura mas en la maldita vida rapera de la MS hoy Hoy con toda la bandeja, hoy era una noche de pesca Hoy tenemos una noche especial, nos estamos yendo de vuelta para el Paraná Hoy nos están esperando las lanchas, tercera edición El FLA del video de hoy va a ser pescar algo grande Hoy si no pescamos algo grande, no volvemos de la vida No volvemos hasta que saquemos el grande Así que nada guacho, bienvenidos a un video mas en la mano de la MDS Nos estamos yendo, nos estamos agarrando viaje, estamos saliendo de casa Que esto somos todos los que vamos Así que nada guacho, espero que les guste, bienvenidos a una aventura Y a un día mas en la maldita vida rapera Adiós Bueno, llegamos al primer puesto, vamos a comprar un par de cosas Carnada, anzuelo, linea, plomada, olla Todo lo que falte de pesca, los ultimos retos que estamos al costado de la ruta Y ya vamos a zarpar, vamos a comprar que nos están esperando las lanchas Así que nada guacho, buena noche para todos Está hasta hermosa la noche Hay la nieblina, huevo Hay la calle de la noche, nieblina Y mucha nieblina a la ruta Más fresco y mucho arenado Arenado Amigo, comprar lombrices es como comprar para hacer un asado boludo Nos bastamos 10 lucas lombrices Imaginate que sale una lucas cada porción Y una porción, una bolsita así con un par de los frises y nos alcanza para uno Nosotros somos 10 Compramos 10 porciones, 10 lucas Parece que nos vamos como un asado a la isla a la concha de la lora Mirá, 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 mirá el invitado especial de hoy ¿Qué me estaba diciendo que hoy qué? Que hoy se pesca y se come, hoy es la noche Hoy es la noche Hoy es la noche, hoy es la noche Estamos de Parador del Faro, estamos con Marisa la amiga ¿Cómo es la dirección de acá? Ruta 12, kilómetro 101 y medio Bueno, apuesto a Carnada del Faro Estamos de lunes a lunes Y bueno Puedes encontrarlo tú De todo, de todo Mirá, lombrices, pum, para encarnar un poquito de lombrices Trajimos todo De todo Y el alerado, los peque Esa es la de la clave Y La receta de la casa Vamos, vamos, vamos por aquí Gracias No, gracias Chicos, que la pasen lindo Chau, padre, muchas gracias Muchas gracias Puedo bajar la ventanilla, por favor Cédula del auto, registro, documento Mato gente Ok Yo, mato gente Ok Cédula del auto, registro y... Estoy diciendo que mato gente, papá Sí Ay, sí Pero Bocho Sí, amo ¿Cuántos tuvimos de viaje, más o menos? Y una horita y media, más o menos Una horita y media Dos tranquilos de donde nosotros vinimos Que es de Avellaneda, que llegamos hasta acá Y es el mismo lugar de donde salimos Sí, es el mismo lugar La vez del blog anterior Pero, la diferencia es que vamos a otra isla También veo que está el agua muy calma Vale, eso está Piola Y lo Piola que también donde vamos ahora Hay un par de lugarcitos que están bastante nuevos Piola que ahora lo van a ver Este blog tiene que... Hasta que no saquemos el pez gordo No volvemos al barrio Es el objetivo de hoy El pez grande Si no, no hay video Así que si ven este video Es porque hay un pecado grande al final Y bueno loco, estamos acá embarcando Cargando un par de cosas Dando a nuestras cositas Esta vez, venimos más preparados que nunca Así que atentos que venimos en busca del pez gordo Acá, al costado del lugar donde venimos De Belchuza Hay de todo Parrijas Tenés ollas Tenés, por ejemplo en este caso Un sartén Que lo voy a usar Lo van a estar viendo ahora Para hacer un pescadito Porque eso es lo que voy a hacer Voy a plantar mi campamento Al lado, un fueguito Algo para comer Y vamos a probar suerte Che, yo quiero que muestre bien lo que vamos en esta lancha La lancha más atrevida del universo Zeta Imaginate No, la lancha 1 No, la lancha 1 Estamos atrevidos en una lancha Creo que estamos haciendo historia El Peque El Cuervo El Barcia Imaginate Si Imaginate Arrancamos la lancha 1 guacho Arrancamos bueno Vamos a buscar lancha mi amor Arrancamos Arrancamos Dale, dale, dale Mirá donde estamos amigo Estamos en la lancha en el medio del río Che, Tomás La verdad Experiencia única Se viene una aventura increíble De la mano de la MDS Con el objetivo claro, ¿no? En busca del P grande guacho Pero mirá donde estamos amigo Rezarpar Un éxito, un éxito Estoy feliz Pero viste cuando estoy feliz Porque esto me da felicidad y estoy feliz Mirá, mirá como era tecnología la lancha Ahí te mide como es Y acá tenés 5 metros y medio de profundidad Te marca la hora, todos los canales Depende del lugar que esté Claro, este tiene GPS No es eco sonda solo, viste Ah, claro Acabamos de llegar a la isla Acabamos de llegar a la isla Es bastante más grande que la anterior Y es más lejos Es mucho más lejos Me di un cagazo en uno en nuestro loncho Un chino Ya saltó pa' tu lado Eh, pero nada Lo lindo que tenemos muelle acá Para tirar bien lejos la caña Así que nada Ahora le vamos a hacer un recorrido a la isla Vamos a estar acomodándonos Vamos a hacer un fogón Y le vamos a ir mostrando Cómo se va encuadrando la noche Así que nada, macho Vamos a mandar Hermosa Hermosa noche Tenemos una noche larga Así que le vamos a mandar, bueno Y bueno, macho Acá estamos A nosotros con el Marciano Somos el equipo El equipo de ahí Nos tocó armar lo que es el campamento Estamos armando la carpa Vamos a armar el lugar donde, bueno Vamos a abordar los equipos Y todas las cositas Armamos la carpa Se hace el fuego Armamos el vaseo Ponemos una buena lona Y mañana lo van a estar viendo Más piola de día Pero dale, hermano ¿Qué onda, macho? Pará, que esta se ha re cerrado Pero dale, amigo Esto es rápido, una, boludez Ahora se lo mostramos Cómo queda Esperen, tenganos fe Esto es demasiado Un caracol Hermano, ¿qué mierda te pasa la mano? Pará, gato Que esta está re agarrado Quedá agua atrás Agarrado los cachetes Ué, es lógico Ahí te ha entrado, gordo Jajaja 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 Una cargarcita Miran, cargado del fuego Hay que sacarle el reloj Que es la clave del fuego Si Y la nota Dale buena oxigenación Jajaja Datazo ese Jajaja 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 Miércoles Y nada Vamos a tener una picadita También que vamos a picar algo Con unos panchines Y nada Vamos a tirar así hasta mañana Y vamos a cocinar algo rico Seguro al disco A la par Así que vamos a ver Pero ahora es pasapá Que bien Que bien Formando las liñitas El fuego Entre amigos Más que nosotros tenemos un plus Que estamos grabando Como ir grabando todo El paso a paso Ir contándole a ustedes Nada Yo la siento como que Ya estamos acá Viste con ella Mirá el gordo Mirá el gordo está hecho un arquitecto de carpas Imaginate Lo que pasa es que mi vieja Como no me soportaba Viste me llevaba a los ¿Cómo se llama esto? A los voy a escao A los voy a escao Este video Va a ser un poco largo A pedido de la gente La gente nos dice Hagan los vlogs más largos de pesca Así que este Va a durar Va a durar Va a durar Le vamos a mostrar bien todo Todo Cada paso a paso Bueno 2 de la mañana Estamos armando la picadita Vamos a comer Un salamin con queso Un poquito de salamin Pan Queso ¿Este queso te gusta? A los pagos Mirá A ver cortalo Mirá encima Mirá Imaginate ¿Cómo se llama ese queso? Este queso se llama Queso Steven Skopkin Que fue creado en 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 Mi buen angelito Si Ya sabes Bueno guacho Ya son casi las 3 de la mañana Hay un poquito de correntada Va para allá un poco la marea Ya tiramos todas las cañas Así que ya empezamos con la pesca 3 de la mañana Así que vamos a ver Cuanto tarda para salir el primer pescado guacho Oh 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 Mirá 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 Le hice unas palabras ¿A quién se lo dejaba? Para toda la MDS Y para el flu Vamos la vez Vamos el flu loco Pum Arranqué Arranqué Pum Una horita tirando Con lombrices Sacamos el amarillito Terrible pesca La de hoy Uhhh Al entrar el grande Una raya Una raya Una raya Una raya Mirá amigo Una raya Con la milanesa Mirá la cola Nooo Mirá la cola de este bicho Mirá este bicho Nooo Chestro cangrejo Mamita Qué grande el Edu A ver Qué sacaste el gordo con línea Con pastillito Con línea El gordo lineal Uhhh 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 Gordito Está grande Uhhh Está grande Eh Gordito está grande amigo Es que es un doradito No Es un bagre amarillo Es el primero de los grandes ¿Cómo están el niño vos? ¿Todo bien? Eh Lo lees Gordo Dedicación gordo No miren este Primero de la noche Grandesito este Para toda la gente Para el fabuloso también Porque se que se va a poner muy contento Uno así Me vine a un costado A la orillita La corte Y saque con la mojarrita esta No seque es una mojarrita grande creo No un dientudo Una piraña No se que mierda de esto Pero mira corte una mano mía Lo saque con la mojarrita No se que es Dale John Dale primo Dale primo que es ahora la que esta ahi buen dia cheto cheto marre se llego de la pesca andamos a todo ritmo ohhh mira ohhh que hora allá los pesqueros la liña cinturana la que no se me escapa amigo se me escapan un par de liña que te parece esta mañana Marcio esta mañana esta espectacular estamos buscando el tercer pique miralo como esta el clima este loco nooo espectacular espectacular para el pique hoy los patisitos como estan los bichitos en cualquier momento salen de 15 kilos otro patis macho esta pativo con la bandeja hoy si que había pique loco acá arrancando el día con la bandeja ya va pintando el pique de a poco asi que a toque de roque estamos arrancando el primer día a todo ritmo esta esta bien esta el de 15 kilos la concha de tu urbana esta de la mamá ohhh parece que traigo algo parece que traigo algo de matina de la mañanita ohhh mira ojo allá mirá tenemos ahí tenemos allá tenemos allá también este se lo quiero de acá para la gente del gran primo del grupo de gran primo para los pibes macho vamos viejito ohhh mirá ese pati mirá que grande el viejo papá y viejo que decide el primer pique muchas gracias manuelto mirá ohhh esta rebelde encima se levantó re loco hoy estamos viendo gente espero que le guste va queriendo gordo si viene uno gordo que onda ahi como hermanito como me dijiste ah hubo pique hoy a ver a ver que sale apareció la vieja del agua mirá como la enganche mirá esta vieja lo que es en la aleta la agarró boludo no me gusta pa nada tío vieja la concha de tu madre pero bueno hay pique hay pique hermano hay pique hermano roncan los chicos y ahí va Marciano donde se sacó de la noche esta yendo cocinado desayunando si nada esto ya esta yendo yendo así pará alto gato el día están todos los pibes acá te tiró un pedo esto se llama desayuno de campeones vamos a ver como esta no no mostralo por la cámara gordo no te lo comas de una hay cheto marciano mirá un marciano si sacamos uno para el sartén para el sartén arrancate la mañana todo el rinto bueno vamos a cambiar la carnada son las 12 del mediodía voy a encarnar con esto a ver que onda se cambia el pique como se te engancha la caña blu para allá para mi sector está todo piola caña la alta no te acuerdas no te acuerdas con tus amigos el chombo mirá allá donde están mis amigos fíjate tu compañero buen día yo recién me levanto me dormí si me habré dormido 3 horitas 2 3 por ahí por ahí pero dormí piola miren la mini isla esta el sector de pesca donde están todas las cosas de pesca tampoco hay tanta ciencia no tenemos un gasevito ahí un gasebo que trajo ledo y tenemos una mini carpa por allá y ese sería como nuestro seteado de isla viste ah y allá hay una mini carpita también que es para una persona pero ledo se está haciendo las tortillas vamos a ver como sale eh y ahí estamos ahí estamos tranqui improvisando esta para vos reina si no peco nada acá no peco nunca más nada voy a ver me viene pegando atrás agarando yo Peke tira la caña toma 2 muy bien uu guacho me parece que el marciano va a robar algo guacho algo ¡noooo lo saca tal gordo mira! Gordon que saca gordo sacalo sacalo guacho me está rinflado no jajaja jajajaja jajajaja seguimos buscando el gigante seguimos buscando el gigante creo que tengo una viejita del agua Uh, es grandecito igual, guacho. La vieja hace mal también. Y el rojocito, guacho. Bro, bro, bro. Esta es una viejita del agua que la vamos a volver. Pero esta trae la suerte. Así que estamos cerca. Dedicación a mi mamá. Un saludo para mi mamá. Te amo. Che, loco, ¿quién dejó el bagre tirado acá, eh? Levántelo, boludo. Si no, lo tiro para allá, verá. Me parece que el cabezón agarró algo, guacho. A ver que arrancó el pique. Dale, dale, dale. Bro. Volvió el pique, volvió el pique. Hace rato no estaba saliendo nada. Y salía ahí un amarillito. No sé si es amarillito, como un cholo, no sé. El primero, el primero, el primero desde que llego. Ahora sí, agarrate. Marciano. A ver. ¿Cómo está el marciano, eh? Estaba todo de ritmo, cabezaurio. Ahora estamos con el cabezauro. Mirá, con el dedu, con el peque. No, hay que ver un dorado, guacho. Este no es dorado. Qué grande, Marciano. Esto es para la banda, amigo. Te vamos con uno más grande, amigo. Yo quiero agarrar uno bien grosso. Lo voy a devolver, amigo. A ver si me devuelve el doble, loco. Tráeme ahí a tu jefa, boludo. A tu mamá. Tráeme a tu mamita a traerla, boludo. Un rato, que venga a buscar un poco de lombriz, boludo. A la olla, a la olla, hermano. Le dio mala tanza, mirá, guacho. Se quedó sin tanza. Bueno, no sabemos cómo mierda se tira. Esto que es un medio mundo. De un tramayo, no sé qué mierda, cómo se llama. Pero no sabemos cómo se tira. Así que la nota, acá que hay un bracito. La nota es tirarlo así, pum. Y nada, ve qué onda. Así que vamos, ve cómo mierda hacemos. Qué mierda dibujamos para que... Si picamos con esta, somos nosotros. Bueno, ya casi lo tenemos. Había un árbol muerto. Y lo cortamos para usarlo para hacer leña y para poder pasar del otro lado del arroyo. Así podemos tirar la red a ver si encontramos ese pescado grande que estamos buscando. Unos mosquitos. Bien, hermano. Ahí, ahí, ahí. Bien ahí. Pasé, guacho. Bueno, ahora hacé lo que vinimos a hacer. Ahí, bolita y churro. Eh, guacho, es muy profundo esto. Me llevo acá, eh, miren este pan. Lo corte, lo paso. Y... Bancá, mancá, mancá. Un poquito que lo retiramos para allá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Uff, el agua, el agua pescó algo, guacho. Mira, vamos. ¿Qué andas, cabezón? Metré. No, que va a ser Miren Si Ya quedo una viejita del agua Y un chiquitito ¿Qué estás haciendo amigo? Y bueno, acá estuvimos cortando Unos par de pescaditos que pescamos hoy Anoche Y le sacamos ahí la cabecita Y quedaron ahí unos filetitos Y ahora van a ver el proceso Bueno, recién me levanto Me dormí una setita, estaba re amanecido Pesqué toda la noche Y no están parando los mosquitos Como el otro día que nos mataron Hoy están re atrevidos Entonces acá estoy haciendo una fogatita como para espantar De este lado yo en los controles Como siempre La discordia ¿Qué va? ¿Qué te acuerdas de son? Un salteadito digamos Uh, con verdurita Hermosa Mirá como vemos eso Ya está chillando la verdura Y por otro lado los pibes ahí Que están todavía pescando en el muelle Espero que lo estén disfrutando hasta ver al vlog Nah, aguanté la ms8 Mirá amigo Mirá el que sacamos de la trampera Hermano Y había otro Había otro que se fue amigo Mirá que sacamos acá ¿Qué es esto? Una carpita Una carpita Sacamos una recarpa Amigo ¿Viste Garza? Que valía la pena Amigo Listo Mirá la cabeza Mirá la cola Mirá la cola Se fue guacho Se viene, se viene, se viene El primer pique de la noche Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá guacho El primero de la noche Dale, dale, dale Que quiere salir grande Igual este Eh guacho Mirá lo que es este bicho Rompimos récord Rompimos récord Alan, felicitaciones No, si yo tiré El Alan lo sacó Ah, vos sacaste No, el Alan lo sacó Eh Pa' toda la gente del doque Te parece Alan Que se lo dediquemos A la gente del doque Si, si, si Pa' toda la gente del doque Guacho No, pero Eh, rompimos récord De que venimos a pescar Nosotros Estos tres aventuras El más grande Está rico el patí encima No, no, guacho Reciera Sorretita me levanté Dormí toda la tarde Qué raro Gordo Está agreganzado Mirá Está flama ¿Un pescado sacaste? Está agreganzado Mirá que era una peda Eh, te la andate ¿Te la andate a comer en la pesca, guacho? Te la andate a mi casa Qué pescado Jajaja El monquito Mira guacho Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo 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 Mirá ahí, guacho Recién me despierto Recién me despierto Recién me despierto El asiento Para la foto, barcial Este es para MDS, papá Para la MDS Para la gente, amigo Que no se la aguante Acá se lo dedico para toda la gente Está para comelo ahora Bueno, guacho Vinimos a ver qué onda La red que dejamos hace más o menos Una hora y media más o menos Una hora y media más o menos Una hora y media, dos Estamos en la oscuridad absoluta Este es como un arroyo Que está al costado Donde estamos tirando las cañas Y no se ve nada Mirá Si el Elía baja la luz Baja la luz Elía No se ve absolutamente nada Estamos en la oscuridad absoluta Y yo no puedo parar de pensar En el clip del Marcial Que se ve en los ojos del fondo Estoy reflejándola Pero bueno Vamos a ver si hay algo acá Y nada Ojalá esté el grande acá Y se aparece la llorona U Si, tu tía, la llorona Jajaja Disflá tres veces Así es bueno Hola amigo, que te piensas que no me animo? ¿No? Si Si No, que piensas que hay una r trash ¡Fuerra Macht rooms! No sea reconocido Aprovecho la suave Ustedes saben La MS Infartable, la MS Y el yn asado Donde sea En cualquier momento El asado Aguante Argentina Aguante Baradona y la de Messi chavante Messi guacho va a pre-presco guacho vamos arrancando la mañana vamos con un poco de pique así que nada, tranqui aprovechando el ultimo día puede ser el ultimo día, puede ser puede ser que si o puede ser que no pero bueno, ahora vamos con un poco de carnava un poco de lombri un poquito ahi para tirar para sacar el pre-grande asi que no hay buen pre- no hay buen pre- y bueno llegamos para ahi a buscar un poco de de pique, la carnada todo eso, acá con los cris con el ala, con el dedo, con el short asi que estamos arrancando la mañana encima un fresquito eso hoy este este es el verdadero pique hermano esta es una parrita asi mire todo largo tiene para de malo estas son las que le gusta al gordo viste la de anguila ya hicimos toda la compra y acá llevamos vaciosa, leña acá llevamos lombri pero la verdadera lombri se llevamos un poquito de acá de desmenudo para que nos pasaran acá hay agua, hay hielito asi que estamos reis asi que hoy si, hoy sacamos de grande hoy sacamos de grande loco hoy sacamos el dorado rancho hola muchacho buen dia todo bien? como andan? que onda primote? eh, acá se va el chuza el mejor lanchero de la costa asi que ya saben eh es verdadero y ahora que esta la carnada a pescar bueno guacho buen dia para todos yo me acabo de levantar dormi un par de horitas no pego una boludo no pego una ayer nos quedamos sin carnada no habia forma en la isla de conseguir carnada solo pica con lombri antes de llegar nos vendieron pollo no se que poronga chancho no pica un carajo solo pica lombri yo te lo puedo asegurar porque estuvimos toda la noche tirando con otra carnada no pico con nada solo con un pedacito de pescado que habiamos sacado con lo unico ahora me estan armando la caña vamos que tal linda 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 como para arrancar sirve o no para seguir buscando ya vas a venir donde estan tus viejoneras donde estan tus viejoneras donde estan tus viejoneras vamos a sacarlo y vamos a devolverlo obviamente este se devuelve anda decirle a tus viejos porque estamos acá estamos encarnando rico esa vamos que se multiplique perro bueno ahora si ya revivio un poco ya me voy levantando ya me abro una birra también hoy me había levantado medio viste medio desorientado porque no teniamos carnada no teniamos nada pero ya conseguimos para encarnar anguila unas lombriz así me picó me esta picando bueno ahora vengo esperme me engancho el marcio 20 veces me engancho el marcio bueno y como les decía nos vamos a quedar hasta la noche vamos a seguir buscando ese pescado tiene que salir el grande hemos sacado igual pescado que yo no se no son grandes son casi grandes estamos ahí en la puerta del grande que estoy seguro que ya lo vamos a pescar a mi me gustó la que hice el dorado ayer entendés había un árbol hecho mierda un árbol muerto lo tiré cruzó del latro del río crucé puse una media red saqué un dorado entendés eso me gustó porque usé mi lógica viste acá estamos mojarreando por el garza a ver si podemos conseguir más de encarnada y ver que sale miren como están los gordos todos pescando normal la ballena y chabón echado como una morcita bueno yo como están los gordos perreendaz papá mirá que saco el show felicitaciones amigo uno miremos mirá una y un cuartito yo amigo que onda peches loco chito A ver, mostrame. Para todos los pies de la MDS, ya saben cómo es esto. Me puedo agarrar un ataque de locura, si sabes que va a ser eso. Se tapa la cara el otro piquiquino, mirá. Y bueno, hoy segunda noche de pesca. Nos estábamos corriendo para otro acampamento, que está ahí más o menos diez minutitos, cinco minutos de donde estábamos. Ya donde estuvimos hoy, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Comimos, cocinamos, pescamos. Así que vamos por la suerte en otro lado. Así que nada, espero que no disfruten, sepan entender. Ponganle me gusta, comenten y suscríbanse. Estamos con el pesca loco viajando. La primera lancha son dos. ¿Qué onda la banda? Nos vinimos a cambiar de islita, vinimos a una islita nueva porque en aquella isla como que estaba complicada las cosas, había mucha acorrentada, pasaban muchas algas. Aparte este lugar VIP de toda esta isla, me dijeron que este es uno de los mejores lugares. Tenemos un muelle, un costado. Como verán, tenemos un recampamento, tenemos espacio. Y te juro que acá me dan ganas de quedarme a vivir, boludo. Está todo muy lindo. Estamos en el medio de la selva, pero nosotros sentíamos todo esto que parece un palacio. Trajimos luces, acebo, carpita. Pero estamos en el medio de la selva. Esto se ve luces, pero para allá es todo selva. Así que nada guacho, estamos como queremos. Estamos muy cómodos. Solo falta que aparezca ese pique. Pero bueno guacho. Nos vamos un poco más para el lado izquierdo. Vení. Acompáñame, Eli. ¿Cómo ves este nuevo lugar? Este muellecito. Está muy lindo, amigo. Estaba re largo. Igual yo creo que es el horario, hermano. Porque ayer hasta ahora no estaba pescando nada y a partir de las 12 saltaban para todos lados. De verdad, ayer a las 8 saltaban en una banda, amigo. Estábamos sentados y no teníamos lombriz. Ni sabés cómo saltaban. Está puntero el Marcial en lo que es pescar. Creo que soy el que más pescado sacó. Sí, 5 patadas. Aparte, saca 5 grandecitos. Corte 5 pescados así sacó. 5 patis grandes. ¿Cómo anda la banda por acá? No, no. Vengo con la cámara, loco. No, no, no. Eh, loco. No, no firme, papá. No firme, papá. Es para National Geographic. No, por favor, papá. Estamos cazando a nosotros. Bueno, voy con tu compañero. Disculpa. Dale, por favor. ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Estamos para National Geographic. Te alumbro acá para que se vea. No, no, no. Si, por favor. ¿Cómo lo está pasando el agua? De 10, por suerte, muy bien. Acá pescando acá con el agua, buscando el grande. El grande. ¿Hace cuánto? Bueno, vinimos a pescarlo otra vez, pero ¿qué te hace flasher la pesca? ¿Te gusta? Me gusta, me encanta. Y la paz y esperar el pique, sentir cuando viene el pez, es hermoso. Che, con Alan estamos buscando el grande, vamos a decir la verdad. Así que si sacamos el grande, no es casualidad. El Alan ya sabe, saca grande, la hermana saca bastante bichos grandes. ¿Sacó el Marcial? ¿Sacó el Marcial? ¿Sacó el Marcial, loco? Sí. Mirá. Pero tiene alta lija, mirá. Este es para el Brighton. Olvidá, este es para el Brighton, papá. Mirá. Mirá lo que clama, ¿no? Arrancando el pique. ¿Qué onda, pequeño loco? Y seguimos en busca de grande, pero bueno, siguen apareciendo estas cositas. Así que nada, uno más para el cuaderno. Pero es bastante grande, amigo. Sí. Y nos cambiamos de isla, así que se está pagando la vuelta hasta. Así que vamos por el pez grande. Che, amigo, te hiciste tu fogatita, todo acá, mirá. Mirá, vos sabés. Bueno, gente, ahora estamos cortando el pollito que trajimos congelado. Está fresco, fresco. Está hace dos días casi, recién se termina de congelar. Está re frío. Vamos a cortar, vamos a hacer un pollito al disco espectacular. Y bueno, estamos con John. Se cortaron las papas, se cortó el pollo, se cortó la zanahoria. Vamos el pollito al disco. Así que vamos todo en marcha. Los pies están pescando. Yo con mucha onda, con mucha fe y mucho sabor. Bueno, ahí va tomando colorcito el pollito. Le damos la vueltita, fin. Cebolla, zanahoria, morrón y pollo al momento. Y bueno, el método este que estamos haciendo para cocinar es así. Como no tenemos mucha agua, lo usamos. De un lado para hacer el arroz, del otro lado que ya estuvo hace rato, que es el pollo, las verduras, que es donde tiene más sabor. Por una vez que se hace todo, se pone en el disco normal y bueno. Esto es lógico, amigo, ¿entendés? Amigo, amigo, el perro se enviamos pescado. Está re en pedo. Se re en pedo. Bueno. Está bien, bro. Está bien, bro. Está bien, bro. Ahora saco un pescado y te lo dedico, bro. Te comí de pelo todos los pescados, bro. Que lindo. Bueno, 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 hora de la cena. Un rico pollo al disco y yo estoy cagado de hambre. Así que estamos todos a la banda, estamos todos, Marcian. Estamos todos a comer. Marta se volvió en el muelle. Vamos a llenar un poquito la panza y vamos a seguir picando. Mucho provecho, eh. De granza es tipo once, ¿no? No, sí. Y esto es lo único de agua que tenemos hasta el otro día. Con esto tenemos que tirar y estamos comiendo y tenemos toda la noche, así que. Creo que traigo algo, guacho. Acá, 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 acá. Es este, eh. Y cabecea bastante el chabón, ¿viste? Pero mirá, mirá cómo me dobla, mirá. ¿Ves que es un hijo de puta este gordo de mierda? Amigo, era muy pesado. Te juro, pensé que traía, aunque sea un pati grande o algo de eso. Mirá, mirá. ¿Qué es esto? No me acuerdo de qué era. Mirá los labios, eh. Se puso... Se puso coque. Se operó. Se operó. No perder eso. No, 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 no. No, chiquito. No, que me va a pinchar todo. Chuchiii. Medio parecís a vos, gordo. Sí, tú. Mirá. Peticita y gordo. Mirá. No, lo voy a alargar nomás. Sí, gordo, gordo. Nada hice con sus viejos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, no se desesperen. Tranquilo. Agarrame, agarrame. Agarrame. Tranquilo, muchachos. No se desesperen, muchachos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo sé que estás loco, cuervo. Yo sé que estás loco. Yo sé que estás loco. El grande, una cosa para cuervos, guachos. El grande, guachos. El grande, guachos. Dale, papá. Mirá el dorado este, amigo. ¿Qué? Un dorado, güey. Un dorado. ¿Tu madre? Un amarillo. Un amarillo. Mirá lo que es. El enorme, guachos. Qué lindo pescado igual en la caña. Viste como... Se reparó de mano, guachos. Es enorme, guachos. Este va dedicado también para la gente de la MBS, guachos. Un gol de todo, amigo. Mirá. Cangrejo. Cangrejo. Ya no camino para atrás como un cangrejo. Te quiero mucho, negro. Te voy a devolver. Bueno, Marciano, felicitaciones. Cheto, mirá el patiente. Este sí que peleé con este sí. Este se la bancó. Este se paró de mano, loco. Empezó el pique, ¿no? Uy, pió la mano. Y bueno, este se lo dedico a mi abuela, guachos. Qué raro, Marcelo. Este va pa' casa, eh. Sí, este va pa' casa, vos sabés. Parrilla llena, vos sabés. A ver, para lo que se le va. Mirá. ¿Trae algo, garzón? Sí, 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 sí. Sí, sí, guachos, que no se corte. Que no se corte, que no se corte. Que no se corte el tiro. Ay, no sé si agancar la tanza. Pará, pará. Pará, pará. Que esto lo vamos a tener que laburar. Suelta, suelta. Vamos, suelta. Suelta un poco. Viste, viste, viste. Escalo, escalo. Vamos a alcanzarlo. Cuervo, cuervo. Vamos a un laburo tranquilo. Un laburo tranquilo. Vamos a alcanzarlo. Está bien enganchado. Traelo para acá. Traelo para la corretada. ¿Lo vieron? Traelo para la corretada. No, no lo vimos. Ya no dimos cuenta. Sí, sí, sí. Lo tenemos cerca, amigos. Estamos como hace 20 minutos luchando con el bicho. Primero, porque la caña es mala. Una caña está hecha mierda. Y segundo, el bicho es grande, creo. Así que vamos a ver, vamos a ver si lo podemos sacar. Ojalá no corte. Dale, 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 que lo tenemos acá nomás, hermano. Dale, que lo tenemos acá nomás, hermano. Además, no se va a ir. Amigo, qué bicho, la puta madre. Estoy temblando, amigo. La puta que lo barrió. Los pibes están todos durmiendo. Solo somos cuatro los orgullidos. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que estoy loco. Yo sé que estamos locos. Estamos locos. Hija de reni, puta. Fua, guacho. Amigo, con razón. Tenía tanta fuerza, hermano. Una raya enorme. Guarda, 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 guarda. No, amigo, la fuerza que tiene ese. No, 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 no. Fua, guacho. Qué hijo de puta. Mataría que fuese un pescado. Es un pescado, pero una raya más fea. Ah, amigo, cómo lo hizo luchar. Estamos media hora, media hora estuvimos, amigo. Media hora luchando con el bicho porque nos cortaba la línea así, no, boludo. Pero bueno, lo sacamos. Vamos a calvar. Dale. De la bje advisory. y te voy a mandar. Mucho. Eh, se acabó lo que sea a保証 México. Cha pelota, eh. La verdad fueron 2 días de pescado hermosos. no le faltó ningún condimento quizás yo buscaba algo un poco más grande pero fue sacamos pescado bastante grande, así yo quería la bestia de la tercera, esta fue la mejor pesca que tuvimos, muchas gracias a la gente del otro lado que nos hizo el aguante espero que les haya gustado esta aventura de la MDS yo creo que por un tiempo nos vamos a volver a ir a pescar pero díganos en los comentarios que actividad quieren o si quieren volver a ver pesca en un futuro de acá a unos meses en algún otro lugar así es la maldita vida rapera nos pintó un mes de pesca pero ahora por un par de meses ya nos la vamos a curtir así que nada guacho, nunca se olviden de la gente que estuvo en la mala esto ha sido un video más en la maldita vida rapera en la MDS guacho póngale me gusta, comenten y suscríbanse y díganme cuántos pescados sacamos nos vemos en el próximo video, chau en la esquina buscando la money mi negro cosiendo, esquivando la poli no lo hizo por neces, se lo hizo por hobbies y solo son peces que viven la movilla te hice legales buscando la money ahora vivo legal, sigo buscando money